Muy buenas a todos y que tal estáis bienvenidos a Kingdom Hearts 2 o Kingdom Hearts y lo dejamos allí en la perla negra en el camarote del capitán Jack Sparrow que lo que tenemos que hacer es ir a salvar al capitán, bueno al capitán, al señor Will Turner porque ha ido a la isla de muerta a mirar que cojones está sucediendo que han vuelto, han vuelto la maldición del oro azteca. ¿Cómo se le ocurrió? Vale, esto lo leímos ayer. Uy, Sora, por favor compuérdate con la señorita Elizabeth, ¿vale? Así que nada, salgamos a, no sé, a Popa, Stribor, no sé cómo se llama esto, a la superficie del barco de la perla negra y hablemos con Jack para zarpar. ¿Qué diablo? Seré yo regresando a la isla de muerta. Vale, Port Royal, isla de muerta, solo tengo dos viajes, bueno, isla de muerta, zar. Y en teoría creo que ahora hay pelea, ¿no? Como la anterior vez que venimos aquí cada vez que nos movimos correcto. ¿Veis? Vale, pues ahora hay que... Oh, yeah. Bueno, puedo entrar para... para Wirt directamente, pero creo que es más rentable pegarme con ellos, ¿no? Por el hecho de... Vale, ese... Ha recuperado su inmortalidad. Vale, no me interesa. Estás muerto. Joder, macho. Venga, ataca. ¡Hostia, me atira bombas! ¿Pero qué haces, puto loco? Piña, qué cabrón. Es buenísima la canción, eh. Es que da igual en qué forma o en qué versión esté. La canción es buenísima. ¡Oh, pero solo me gusta malo sin corazones! No me gusta más, los sin corazones. ¡Es que me pone los pelos de punta, en serio! ¡Me encanta esta canción! ¡Es buenísima! Es muy buena. A ver que ocurre ahora. No he ido por agua y eso es malo. ¡Hostia! Se pone a hacer como... Como que ha muerto, ¿sabes? Al abordaje. Es verdad que aquí tiene una voz homoerótica que no puedo con ella. Ocultaba su rostro con una capucha negra. ¿La organización? Encontramos una salida en la cueva. Pero ese bellaco envió una horda de terribles criaturas a por nosotros. Nunca había visto algo semejante. Creo que... Soy el único que ha logrado llegar al barco. ¡Will! Elizabeth. Estoy un poco... Y lo pones ahí por lo... No sé, una cama o algo. O tira las cosas de la mesa. No lo dejes ahí encorvado. Que va a coger mala postura. Se va a hacer daño a la espalda. No sabemos lo que hay ahí fuera. Se va a hacer daño a la espalda, ¿eh? Mis disculpas, muchachos. Pero vuestro capitán no quiere saber nada de monstruos hoy. Gracias. Nos vamos a casa. ¿Así de fácil? Así de fácil. Pues vale. Jack no quiere seguir... Está inconsciente, supongo, ¿no? ¿De dónde han salido esos monstruos? Podría haber más por aquí cerca. Disculpadme, pero necesito un descanso. Mantenemos alerta. Jack está más raro que nunca. Pero al menos Will está a salvo. Hay algo extraño que me tiene y tranquila. A ver, Jack, cuéntame tus penas. ¿Por qué no quieres...? No quiero ir a hablar de monstruos ni de maldiciones. Pienso zarpar de todos modos. Así que daros prisa a vuestros puestos. Vale, pues vámonos. A ver a dónde quiere que vayamos ahora. Vale, está cargando cinemática. Y es que nos van a atacar o algo por el estilo. Seguramente. No recuerdo haberte invitado. Por cierto, vaya espada fea que tengo, ¿eh? El oro maldito atrae la oscuridad que alberga en los corazones de los hombres. Y este sin corazón es un auténtico maestro de la avaricia. Me pregunto si son dignos de servir a la organización 13. ¿Quieres ahora la respuesta? Así es. Vale, pues aquí tenemos al boss de este mundo. Aunque luego seguramente nos tengamos que enfrentar más tarde al... Al de la misma organización. Vale, hay que tener cuidado. Ah, vale. Hacen como TP, ¿no? No. Que tú no tienes la maldición. A ti te puedo atacar en la luz, en la sofra, sea donde sea. Eh, relájate, ¿eh? ¿Soy yo o tiene muy poco daño? Creo que tiene muy poco daño, ¿eh? O ese no es el boss bueno o algo por el estilo. Tendremos a segunda forma o algo que digas tú, hostia. Hay que fijaos, tío. Me ha dado bastante. Y no me ha quitado nada de vida. A estas alturas yo ya habría gastado 40 pociones. Bueno, yo creo que con este combo terminamos. Fácil, es que ya está. Extra invocar. Ahora lo miramos. ¿Quién se ha caído? Ah, vale. Queremos ir a por la borda. Hostia. Tú no serás. No me puedo creer. Hostia, ¿en serio? Parlamento, tío. Igual que en la película. ¿A quién le importa un código ahora? Cierto. Pero como piratas honorables que somos, hemos de respetar el código. ¿Honorable? De acuerdo. Habla. Parece Eminem. Os entrego el arca con mis más humildes disculpas. Hace que eso os honra, amigo. ¿Y qué quieres a cambio? Solo unos cuantos souvenirs. Como recuerdo. ¿Eh? Hostia, ahora sí está el boss. ¿Veis? Ahora sí. ¿Nos ha tirado la perla negra? Hostia, nos ha tirado la perla negra. Ya decía yo que esto era demasiado fácil. Puto Eminem. ¿Has vuelto a virlar una pieza del oro? Ojalá hubiese tenido oportunidad. Ojalá, dices eso. Entonces, ¿por qué estás en los huesos? Le habrá contagiado algo a ese monstruo que nos ha atacado. Pero, ¿por qué vosotros tres sí tenéis piel? Porque no somos amariciosos. ¿Somos? ¡Hasta ir en algo! Eso sigue, sin aclarar nada. Ahí va. A lo mejor estamos bien, porque no somos de este mundo. Pues, ¿alguero que adiós? Sí. Eso tiene más sentido. Siempre estamos de paso. Me pregunto cuándo volveremos a casa. ¿Cómo? Era una broma. Al menos no nos afecta la maldición. Dejad de cotorrear, muchachos. Tenemos que agenciarnos un barco que flote. Vale. A ver. Cementerio de barcos. Bodega del Interceptor. Aquí hay un cofre. Amuleto de plumas. Con la ayuda de dos amigos, usar el comando de invocar. Y Peter Pan, te echaré una mano. Esto es lo que queda del Interceptor. Vale. Pues vamos a guardar la partida. Guardar. Amoricar. En el segundo slot, por favor. Hemos subido de nivel a nivel 38. Y vamos a mirar. Ah, no hemos subido de nivel. Nos han dado la habilidad por vencer al boss. A ver. Esto era... ¿Cómo se llamaba? Extraer o extrainvocar. Extiende la permanencia del aliado cuando usas invocar. ¡Guau! Como uso tanto invocar. Si alguien invoca parlamento, se deben suspender las hostilidades y negociar. Así de simple. Hasta los piratas tenemos un código. Este parece ser el sitio al que llega el local con naufragado. Quizá haya un bote en buen estado que podamos usar. Echemos un vistazo. Nos fuimos arrojados de la perla negra al interceptor. Por ese sin corazón. Si el interceptor no fuera tan sólido, nos habríamos hundido antes de llegar aquí. Eso sí es cierto. Vale. Pues tenemos a un Jack maldito. Tenemos a Kuffy. Y tenemos un montón de sin corazón que a los que podemos preventar. A ver. Vamos a abrir esto. Recarga de fusión. ¡Guau! A ver. Venga. Sal. Devolver fuego. ¿En serio, tío? ¡Hostia! Quita la lanza. Perfecto. Perfecto. He subido de nivel. Me ha aumentado. Defensa aumentada. Lo cual es bueno. Me ha quitado más pita esto que el otro boss. Bueno, que el supuesto boss. Porque ese no es un boss. Receta del rey. Pues esto tiene que ser el escudo, supongo. ¿Qué? Ahora ha sido un bug o algo. Aquí está el Dimitrilo. Ah. Cerra. Al primero vamos a por el sin corazón. Uno menos. Y ahora quedas tú. Ven para acá. Ven para acá. Oye. A ver. Es que si no viene a la luz, ¿cómo lo saco? Ahora. A ver. Yo creo que si me pongo aquí. Se prenderá para acá, ¿no? Pues os espero. Ahora. Muy bien. Maravilloso. Vamos a... Ultra poción. ¿Y ahora qué? ¿Eres un boss? Es una de las piezas. Ah, no. Vale, vale. Pero no es un boss, ¿verdad? Vale. Este es un sin corazón con una pieza del tesoro azteca. Así que vamos a coger primero esto. Un impulso hábil. Maravilloso. Ahora, a tomar por culo. Ya que Sparrow sube el nivel. Y hemos recuperado una de las piezas. Nos faltan tres. ¿Veis? ¿Un barco? ¿What? Una imitación ridícula. Pero me siento halagado. Oro maldito. Una pieza de oro maldecido. Tiene grabado una calavera. Cementerio de barco. Es un mapa del lugar. Precioso. A ver. Ya, ¿qué ha ocurrido? Esto es horrible. ¿Y a quién haríamos de culpar, eh? No a Elizabeth, por supuesto. Es la organización 13. Ellos son quienes andan detrás de esto. ¿A dónde habrán ido? El hombre encapuchado se llevó con él a sus criaturas y a los piratas a la vez. De un extraño agujero. Lo vimos marcharse desde el interior del camarote del capitán. ¿Y no se te ocurrió enfrentarte a ellos, amigo? No soy tan necio. Sabía que no era rival para ellos. Eso sí me lo creo. Sora, creo que vamos a necesitar tu ayuda. Eso está hecho. Primero encontraremos todas las piezas de oro. Si no, la maldición seguida a su pulso. Y las criaturas continúan siendo inventibles. Vale, pues el objetivo es recuperar todas las piezas de oro para poder acabar con la maldición. Para que los sin corazón y las de estas que se alimenten de las cosas malas, pues no sean fuertes. Vamos a tener que navegar por todo el lugar para dar con el maldito oro. Vale. Nuevo, cementerio de barcos. ¿Pero vamos a tener que ir para allá de nuevo o no? No sé a dónde ir. ¿Vamos al cementerio? Uf, voy a leerlo mejor, ¿sabéis? Total. No vamos a perder el tiempo. A ver, por Royal, segunda visita. Lo primero que debemos hacer es dirigirnos al puerto. Necesitan nada, ¿vale? Estoy aquí, ¿eh? No me he ido. A bordo de nuevo de la perla. Entonces tenemos que recuperar las piezas de oro. Mando distinto incorporio para acabar. O tal, el tiempo se necesita hacerse con tres de ellas. Pero por si acaso no consigues alguno el nivel de tiempo. Siguiente de busco las localizaciones de todos los lugares donde puede encontrar las piezas. Boca de la gruta, Isla de Muerta, Polvorín, Martín de Espojo, Frentero de Barco, Quebrada de... Pero si solo son tres. Ah, vale, el barco era la perla negra en el que estamos ahora mismo. Vale, pues aquí pone Isla de Muerta. Pues vamos para allá. Uy, ahora sí, zarpar. Ah, pues mira. Si en teoría me paso esto, creo, me da una pieza. No estoy seguro, pero pone aquí algo muy raro de que estamos un minuto de tiempo en cada pelea. Que no sé a qué se refiere en cada pelea. Y podemos conseguir una... Una pieza. Vale, eso lo ha quedado tú. No, que la hay usted de dos. Vale, a ver. A ver si vienen para acá. Por favor, venid. Venid, hijos míos. Vale. Joder, justo cuando le he metido el combo... Ven para acá, anda. Ven para acá. Vamos. Perfecto. Y ahora al otro. A ver, hay que dejarlo que venga para acá, porque si no, no podemos hacerle daño. Joder, macho. Oh, mira, bien. Le he enganchado. De puta madre. Isla de Muerta. Acantilados. Vamos a curar. Ah, vale. Estamos curados. A ver, aquí ponéis la de Muerta en la boca de la gruta. Aquí está. Vale, 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 vale. En cuanto a que vencerlo antes de... Que acabe el tiempo. Vamos. Vamos, vamos, vamos. No me lo creo, tío. Le quedaba nada de vida. Polvorín. El incorpóreo al que tienes que derrotar está escondido tras una caja. Ah, pero me acuerdo que por aquí dentro... Polvorín. Vale, vale, vale. El polvorín es una zona. En esta no me están ni de coña. No. Mierda. Vale, vale, no, no. Pasamos. Pasamos. Vamos a encontrarle este primero. Aquí no está. Ahí está, vale, vale, vale. Este es el bueno. A por él. Eh, eh, eh. Relájate, colega. Vale, ahí tenemos una... Una pieza. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es continuar. Claro, de luna. Aquí hay otra. Muy bien. Aquí debes derrotar a todos los piratas antes de poder recuperar la moneda. Perfecto. No hay problema. Venga, venid aquí, hijos de puta. Ven para acá. Que vengas, te he dicho. Ven. ¿Vas a venir o no? Ahora. Ya te pego desde este ángulo para... Bien. Siguiente. Pieza de oro. ¿Pero por qué no la has recuperado? Vale, ven para acá, anda. Uf, me la tengo que ir. Hay más. Muy bien, falta uno. Estás muerto. Vale, ya le ha quedado tú, perro. A ver, venga. La he derrotado. Pero se supone que me tenía que dar la de esta, ¿no? Ahora va la cámara del tesoro. Busca el incorporio oculto en la oscuridad de recuperar la pieza de oro. Te encontré. Vale, pero es que yo lo estoy derrotando. Y no me dan las piezas. Ah, vale. Que cae la pieza y tengo que recuperarla así. Hostia, tío. ¿En serio? O sea, que podría haber terminado ya, pero no lo he hecho porque soy imbécil. Ya, tengo que volver a hacerlo desde el principio. Fantástico. Bueno, ya paso, ¿sabéis? Porque voy a hacer las otras dos que son mucho más sencillas. A ver, estaba en este, ¿puede ser? Aquí está, muy bien. Claro, podría andar automáticamente como un objeto, digo yo, ¿o no? Aquí está la pieza. Muy bien. Queda una pieza. A ver si podemos derrotar ahora a este hombre. Venga, 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 venga. Siete segundos. Joder, macho. Venga, 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 venga. Un buen combo, por favor. Un buen combo. Dos, uno. ¡Ay! Incorporé ha escapado. Bueno, no pasa nada. Podemos resetear. Venga, 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 venga. Le fijamos lo primero. Y ahora a esta distancia empezamos a darle de hostias. Me tiro de la boca. Vamos, 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 vamos. ¡Le he ganado! ¡Le he ganado, le he ganado, le he ganado! ¡Perfecto! ¡Sí, joder, sí! Uf, usted está sudando, ¿eh? De broma. Cuatro piezas. Las tenemos todas. ¿Pero dónde está el arca? La hallaremos cuando demos con el encapuchado. Quizá en Port Royal. ¿Y eso por qué? La organización necesita corazones humanos. Así que irá donde haya más gente. Claro. ¿Harán daño a los ciudadanos? No, les van a llevar flores, chicos. No sé quiénes son esos de la organización, pero te diré qué hacen que los piratas parezcamos gente de bien. Jack. Entonces, tenemos que ayudar. Pues vayamos a toda vela. Vale, pues vamos a ir guardando por aquí 25 minutitos de vídeo. Vamos a guardar en el camarote del capitán, obviamente. Porque no hay otro sitio para guardar en esta zona. Y nada más. Espero que os haya gustado este episodio de Kingdom Hearts. Así que ya sabéis, podéis votarme a la hora del vídeo aquí abajo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta el siguiente vídeo. Adiós.